Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Seguimos con los videos de ex pareja, segunda quincena de junio, última semana de junio. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué da al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Y sacamos primero tu gema de esta quincena, para que la tengas como talismán, mensaje, bueno, tiene tantas propiedades. Ok, ojo de tigre para esta quincena, número 10, esta sería la posición de yoga, meditación. La que está acá. Y este es el chakra a trabajar. Número 10, ojo de tigre, es una gema de tierra. Lo dejamos acá, ahora leo su significado. Y desplegamos ahora toda la lectura. Dejame decirte que el ojo de tigre, si lo tenés, usalo como amuleto, es una... Esto es una, claramente, gema muy poderosa. La astrología representa Júpiter, así que todo lo que es abundancia, dinero, trabajo, economía, súper relacionada esta gema. Mensaje. Para convivir en armonía y aportar cambios positivos a nuestro alrededor, tenemos que cooperar pacíficamente con los demás, a bajar un poco los decibeles, me está diciendo la gema. Tema de meditación. Meditemos sobre cómo valorar bien lo que desatendemos. Ok. Poderes útil durante el embarazo para el desarrollo del feto. Y estimula el diálogo y la cooperación. Así que depende cuál sea tu situación, claramente es una lectura general, así que va para muchos y para otros que vuelvan al universo. Te recomiendo también, Scorpio, que veas el video anterior. Te lo pincho ahí arriba si tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Scorpio y Venus también, este video es para vos. Vamos a ver qué siente. Qué piensa. Qué harán al respecto. Desplegamos ahora con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo. Hoy 20, 30, Buenos Aires, PM. 8.30 PM. Hago un video, así que te invito a que participes. Activa la campanita, así YouTube te avisa ni bien estoy online. Compartir el video con algún amigo o amiga que también seguro está esperando una lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Bien. Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernovaidondeelmediotarot.com Ok, Scorpio, ¿qué siente? Vamos a tirar un poco el gatito para atrás, así entra bien la carta. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué era el respecto? Buenísimo. Ahora vamos a sacar las cartas Huyosén, que nos van a dar una gata super. Que salgan las que tengan que salir. Listo. Se quedan esas en la mesa. Las leemos al final, como siempre, para ver el último, el último consejo del tarot. Vamos acá. Bien, vamos a empezar. Primero y principal, déjame decirte los signos involucrados que veo fuertemente en esta lectura. Bueno, veo Scorpio, Sagitario, Leo, Géminis, Acuario, Tauro, Cáncer. Bueno, esos serían los signos. Igualmente ya con que seas Scorpio, este video es para vos, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, Scorpio. Me sale la carta, el juicio, la resurrección, que es un corazón que aún tiene ganas de volver a vibrar con vos en la misma sintonía, en la misma vibración. Es un corazón que sigue teniendo el pensamiento de que en algún momento van a volver a estar juntos. Que claramente han vivido una situación quizás karmática para que alguno de los dos tenga una enseñanza y cure un punto karmático de una vez por todas. Y claramente esta persona sabe que en algún momento van a volver a conectar esa fe ciega. Me sale la carta del diablo en los sentimientos, así que podría decirse que esta persona quizás en algún momento se sintió traicionada o se sintió manipulada o sintió que las cosas no estaban yendo por un buen camino. En dos de bastos me habla de que claramente esta persona anhela en su corazón una nueva puerta de comunicación con vos que se abra, que vuelvan a conectar, que claramente te recuerda, mira el pasado, mira dónde estuvieron sus sentimientos, recuerda cómo sintió con vos. Y se ve que lo está haciendo en esta quincena, ¿sí? Es la vibración, la energía de esta quincena. Entonces, esto puede llevar a dos situaciones, a buscarte o bueno, a seguir recluido o recluida. El siete de oros invertido también me dice que claramente, bueno, también le vamos a poner la carta de la fuerza invertida. Yo creo que esta persona te extraña, te recuerda, te piensa mucho en esta quincena, pero aún no tiene la fuerza, no tiene el valor para acercarse hacia vos. Lo puedo ver acá en el área de los pensamientos. O sea, en los sentimientos se ve que es una persona que esta quincena te está pensando mucho, te está extrañando. Es un corazón que extraña, ¿sí? Y en los pensamientos me sale la torre, acompañado del mago invertido, el seis de espadas invertido, el ocho de oros. Bien. Creo que esta persona mentalmente piensa que volver a estar con vos va a costar mucho trabajo, ¿sí? Arduo, ¿bien? Que primero está atravesando la etapa de soltar, de sacar todo lo malo, de olvidarse de las cosas feas del pasado, para que el futuro venga con experiencias nuevas, no relacionadas a lo que vivieron, que fueron equivocaciones del pasado, que no tienen por qué arrastrarse al futuro. Más cuando uno quiere una reconciliación, ¿sí? Uno se reconcilia con uno mismo en realidad, porque uno se perdona y entiende lo que pasó y evoluciona para no volver a hacerlo otra vez. Entonces, claramente, esta persona está pasando por esta situación, no sé si claramente estuvo ciega o ciego en cuanto a lo que es tema celos, celos obsesivos, celos que claramente, desconfianza. Yo veo una persona acá muy desconfiada, ¿sí? Que claramente, no sé si para vos, Scorpio, pero bueno, puede ser una lectura espejo si te sentís identificada o identificado, bueno, es el talón que te está mandando el mensaje. Hablo sobre, las cartas me hablan mucho sobre eso, sobre desconfianza, ¿sí? Y el desequilibrio que eso causa, claramente. Acciones a futuro, Scorpio. Me sale la emperatriz y el 2 de oro, acompañado de dos cartas invertidas que son la reina de copas y el 5 de basto. Bueno, bien. Por un lado, yo veo que esta persona está tratando de buscar la manera creativa de poder acercarse hacia vos, ¿sí? Está viendo no generar discusiones, está viendo que vuelvan a conectar. Yo creo que esta persona siente un desequilibrio muy grande a no poder expresar sus sentimientos, ¿sí? Claramente estamos viendo acá de alguien que estuvo una pareja, ¿no? Esto no es un novio de unos días o una conexión rápida. Esto es una pareja que fue estable en su momento y, bueno, claramente hubo una situación acá que no se pudo, no sé, por la evolución que ustedes tenían no la pudieron contener, no la pudieron llevar a un buen puerto. Entonces, bueno, claramente fue inevitable lo que es la separación. Y esto, esta persona, por más que le dio la espalda a los sentimientos por mucho tiempo, sigue igual pensando que en un futuro van a volver a conectar. ¿Sí? Así que, bueno, Scorpio, espero que hayas conectado conmigo. Dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura. Yo veo que por esta quincena no veo realmente acción de él de buscarte, si está buscando la manera de terminar con todos sus asuntos mentales o espirituales que tenga de uno mismo para ya encarar la reconquista. Bueno, esta carta me habla de eso, ¿eh? Me habla de que es una persona que quiere, digamos, conquistarte y está buscando la manera, ¿sí? Así que, bueno, Scorpio, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Y ahora en un ratito, 20.30, te invito al streaming tarot de en vivo que voy a hacer para que, bueno, si quieren lectura de tarot, van a tener disponibles, ¿sí? Les mando un beso grande. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!